¡No necesito silencio, por favor! Esta mañana no he venido a hablarles de promesas ni de metas por cumplir. Y la política, señores, no debería seguir haciéndose desde las palabras. Jari, no sé a qué le tienes tanto miedo. Si tú eres la que dice que siempre debemos estar abiertas a nuevas experiencias. Y es que así no se puede vivir. Así no se puede vivir. Así no se puede vivir. No hay poder sin corrupción. Al final todos somos lo que aceptamos. ¿Qué acepta, Chek? ¡Venga, venga, venga! Somos lo que queremos. Mira, Octavio se fue. Ya nos vemos. ¡No, no, no! ¡Virginia, tú me acabas de llamar! Si mi papá estuviera vivo, esto parecería muy distinto. ¡Virginia! En nombre de todos los padres que han perdido un hijo por la delincuencia. ¿Me das cuenta? Toda tu vida has vivido una mentira. ¿Qué te pasa? No, nada. ¿Quieres un médico? ¿Qué es? ¿Qué quieres? ¡Te gané! ¡Ya venga! Prende la luz que duerta en la casa. ¡No! 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 Nadie se mira en un espejo. ¡No! 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 ¡No!